La, 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 ya, la, 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 la Me voy en el gato, te llevo conmigo Ponte ese bikini, que ya estoy loquito Celebrando ese cuerpo, ay no me creo que es mío Me entré en el aceite porque te quiero tocar Y todo es caro cuando estás al natural Tú no necesitas vivir, uchi, ni plan Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco, que quiero tomar Tú eres vivecito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami Tú me vuelves loco Tú eres vivecito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami Tú me vuelves loco Me vuelves loco, mami Yeah Es vivecito, coco Yeah De playa, contigo, llegamos Venimos desde abajo Ahora, yo pago Metiéndole Tú a nosotros lo tratas como juguete Pero tú sabes controlar este machete No, vamos a verlo, aquí con la Polaroid Puse pa' migrar Y todos, claro, cuando estés Estás natural Tú no necesitas vivir, uchi, ni plan Ay, segurita que tú tienes, no, mamá Tú eres agüita, coco que quiero tomar Tú eres vivecito, coco Si me da hambre yo te como Yo no sé lo que me hace, mami Tú me vuelves loco Tú eres vivecito, coco Te disfruto poco a poco Yo no sé lo que me hace, mami Tú me vuelves loco Yo no sé lo que me hace, mami Yo no sé lo que me hace, mami Yo no sé lo que me hace, mami Tú eres colleagues Yo no sé lo que me hace, mami Aquí está la fuerza Te disfruta más Te disfruta más QuéGM sé lo que me hace, mami Yo en todas, coaches y مث cultures ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!